y allí está Claudia para contarnos. Hola, Clau, buen día. Buen día, Danilo, buen día a toda la audiencia. Bueno, como decís, Dani, este fin de semana estuvimos trabajando con este caso, ¿no? Sí, sí. Con la búsqueda del señor Ramón Alberto Toledo, de 56 años, donde, bueno, vino un fin de semana, ¿no?, a pasar con amigos, familiares, acá en Varadero, en el kilómetro 19, donde los llaman Los Petos. Y, bueno, se encontraron con la noticia ya para el día sábado, más o menos aproximadamente el sábado, a las 15 horas, donde no sabían, ¿no?, dónde estaba Toledo, ¿no? Pero acá, Dani, estoy con Sergio Peralta, el prefecto, y que estuvo trabajando, ¿no?, este fin de semana muy arduamente con Defensa Civil, bomberos voluntarios, y se va a ir sumando también una embarcación de San Pedro. Ahí te paso a seguir a los abandonados. Muy bien. Vamos a hablar con el prefecto, entonces, Sergio Peralta. ¿Qué tal, Peralta? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, cómo le va? Muy buen día. Gracias por habernos atendido, ¿eh? No, por favor. A ver, cuéntenos en principio, ¿qué noticia le llega a ustedes y cómo se inicia todo esto? Bueno, el día sábado 17, en horario de la tarde, en una navegación nos consulta un grupo de pescadores que estaba ahí en la zona, ¿sí? O sea, nos ponen conocimiento que en horario de la tarde no estaban pudiendo encontrar uno de sus compañeros, ¿sí? Entonces nos pedían asesoramiento, cómo actuar, ¿sí? O a dónde podía encontrar, o a qué lugares de ahí cercanos podía mover, ¿sí? Entonces, por las dudas, nosotros ponemos un conocimiento al de quién es jurisdicción, ¿sí? Que el destacamento de seguridad es de Abreles, de la zona de San Pedro, y le acercó un personal policial de ese lugar, ¿sí? Para tomarle declaración a estas personas, ¿sí? Y se le ponen conocimiento a la fiscalía, ¿sí? Porque ya estaban pasando muchas horas de que ellos tuvieron conocimiento la última vez, ¿sí? Y toma que se inicien las actuaciones por parte de esa, por esa parte de la policía y que se inicie una colaboración en la búsqueda hacia ellos. Entonces nosotros, o sea, previamente iniciamos un primer rastrillaje por la zona de Isla, y que junto a los amigos de esta persona que usted comentaba, y se hace unas primeras navegaciones a vista de costa en ese sector para poder ver si se encontraba alguna persona que no haya estado perdida. Peralta, discúlpeme, cuando los amigos lo ven por última vez, ¿qué es lo que estaba haciendo o qué fue lo que ellos recuerdan de ese momento? Ellos enamoraron entre siete y ocho personas. Estaban en el paráquete que usted nombraba, ahora unos cuarenta metros, hacia el lugar donde ellos estaban preparando la comida. Cada uno estaba por su cuenta haciendo algo y cada uno por ahí comenta algún horario distinto donde lo vieron por última vez. Por ahí algunos comentaban que había acercado a revisar las cañas, y otros dicen que había ido a caminar por la costanera, por la parte de costas que estaba caminando. Alguno por ahí dice que solía andar por la parte de los bañados, pues aparte tiene un sector muy importante, sin más, alentándose a la isla con bañados, que se puede caminar ahí tranquilamente. Cuando camina prácticamente por arriba del agua, sino que es muy placito, y hay distintos sectores donde la persona pudo haber desaparecido. Se toman todas las hipótesis, no se descarta ninguna. De todas las hipótesis hablamos de peleas, de caída al agua, etc. Tal cual, tal cual. No hay que descartar nada, se trata de ir siempre a la de máxima. Por eso, en el día de ayer, se hizo un fastidioje bastante profundo, incluso la embarcación nuestra fue hasta el kilómetro cero, para que se ubiquen nosotros, la parte de frente, acá de la zona portuaria, se encuentra en kilómetro treinta aproximadamente, al lugar del hecho, aproximadamente entre el kilómetro veinte, el veintiuno, el diecinueve, que es la boca del Pinto, la conocida, y el cero es hacia donde termina el río Barraigas. Es un tramo bastante amplio de navegación. Se hicieron dos navegaciones largas hasta esa zona. Se tuvo contacto con la gente que vive en las ranchadas de esos lugares, para ponerle un conocimiento. Hay gente que suele estar pescando, que suele estar a la vera del río, y está atento a este tipo de situaciones. Hay mucha colaboración de la comuna isleña en la búsqueda. Y cada vez que escuchaban algo, siempre están llamando. Incluso estuvieron hablando con la policía de Isla, que en la noche del día del hecho habían visto a una persona de edad que había estado caminando por la costa, por el sector de Isla. Son informaciones que se van juntando y se va planificando la búsqueda. Es muy difícil plantar un ejercicio para ir sin tener mucha información. Pero más allá de eso, se hace la búsqueda con las embarcaciones, principalmente a buscar a vista de costo, y conversando con la gente. Discúlpeme, la gente que usted menciona que vio algo, ¿qué fue lo que vio? ¿Deambular a una persona? Claro, dicen que había una persona que por ahí pudo haber estado media perdida. Pero bueno, son comentarios, son pequeños comentarios que hace la gente que en estas situaciones, ante la duda, lo cuentan. Hubieron una persona que no era del lugar caminando por esa zona, que está en proximidad, en un kilómetro de la zona. Entonces son pistas que uno va teniendo o información que va recabando para tratar de por ahí hacer un rastrillaje más profundo en esa zona. Nunca se debe despertar nada. ¿Pero el taqué le ha dicho la familia? Bueno, la familia me reuní ayer. Estuvieron a primera hora. Esos son de Chisangó, vino dos hermanos y un hijo. Están a disposición. En este momento ellos se encuentran en Chisangó, a la espera de que les pasemos alguna novedad. Tengo contacto permanente con ellos. Me están consultando por teléfono. Les di mi número de teléfono y les voy pasando cada movimiento que vamos haciendo. Los pongo en conocimiento a ellos para que se queden tranquilos. Se está afectando la búsqueda. El miedo que ellos tenían en primera instancia. Es decir, ellos no tienen un lugar como para quedarse acá en la ciudad. Hoy seguramente van a estar viniendo para pasar el día hasta que se tenga alguna novedad. La incertidumbre que ellos están pasando es bastante complicado. Más que nada, estas situaciones que por ahí estaban con algunas complicaciones en su lugar de enfermedad y que hacen que estas situaciones no previstas y les tenga algunas complicaciones. Por último le pregunto, ¿era gente que conocía Varadero, digamos que era habitué a esta zona? Por lo que conversamos con el grupo de amigos ya han venido en otras instancias. Han venido a pescar, han venido a ese sector, ya lo conocían. ¿Cómo se lo denomina el lugar? Ese es el paraje de Los Petos. ¿Los Petos? Sí. ¿Se llama así por algo en especial? No, 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 no sé. Debe ser por el apellido, el titular o algo. ¿Los dueños son de Varadero de ese lugar? Sí, sí, sí. Lo bueno, uno mirando el lugar, digamos, no tiene posibilidades, por ahí que a esas zonas se puede haber patinado, porque es muy estable el lugar, la zona donde se lo vio el hombre. Es medio difícil que se haya desbarrancado, se haya patinado, es bastante difícil que eso haya sucedido. Entonces, por ahí se van descartando que haya tenido algún accidente, no quita que se haya podido caer nosotros. O sea que para usted la hipótesis es que, o se arrojó o lo arrojaron. Son hipótesis, uno no descarta nada, no dice esto o aquello. Uno está buscando a una persona y está buscando a una persona con vida, mientras tanto. Uno toma todas las precauciones de la información que tiene, que por lo general siempre es poca, y no siempre la información es confiable. Lo que se hace es investigar, y se investiga en todos los puntos y comentarios que puede llegar a dar. No vamos a lo que uno supone que puede hacer, se trata de arrojar en todos los puntos. Perfecto, le agradezco mucho que nos haya recibido hoy. No, por favor, que tenga buen día. Igualmente a ustedes. Hasta luego. La palabra del prefecto Sergio Peralta, el jefe de la prefectura de nuestra ciudad, hablando con nosotros, explicándonos los detalles de lo que reciben ellos con mi formación, y a partir de allí esta búsqueda que se inicia, Claudia, desde el sábado por la tarde y que hasta hoy no tiene novedades. Así es, Dani. Ya, bueno, varios días, sábado, ¿no? Y también nosotros decir que estuvimos en contacto directo con la familia. Así que, bueno, en unos minutos vamos a estar en exclusiva hablando con uno de los familiares. Aguardamos ese contacto contigo, ¿eh? Muy bien. Gracias, Claudia. Hasta luego. Nuestra primera noticia de la mañana tiene que ver, obviamente, con la búsqueda de este hombre y la palabra exclusiva del jefe de la prefectura. Desde cualquier lugar...